para el presidente de la república que no quiere quitar las prestaciones no quiere quitar la utilidad de vacaciones los contratos colectivos que te metan un huevo por abajo y no por arriba al gobernador del estado oliva es un fraude lo que acaban de hacer con las prestaciones y con los contratos colectivos los trabajadores durante 40 años para ti para que usted se lo meta cuando usted pueda para los esquiroles y judas que vendieron de sidor de carbonolca